Los oficiales con los que cuenta el Ministerio de Obras Públicas y Transportes actualmente son insuficientes para controlar los problemas de tránsito en las cabeceras de provincia. Para disminuir las presas en Alajuela, Heredia o Cartago se creará una nueva Policía de Tránsito Municipal. La idea es que más ojos vigilen a los conductores fuera de San José. Así se contempla la nueva reforma a la ley. El Ministerio de Obras Públicas está apoyando la propuesta que se está haciendo en la Asamblea. Aquí se hace un análisis económico sobre diversos aspectos y también se analiza lo que es el riesgo sobre la seguridad vial. Se capacitará a los policías municipales para que se conviertan en tráficos. Actualmente hay algunos que realizan esta labor a donore. Sin embargo, en el futuro participarán todas las municipalidades que estén interesadas. Estos oficiales sólo podrán sancionar multas como transporte ilegal y los carros mal estacionados. La nueva ley propone que cada año se contraten 10 oficiales por cada 100 que hay en la planilla.